etiquetas de pascua con esto m1 es que van a descargar este diseño que está acá y esta fuente que está acá esto fue lo que yo utilicé para los las etiquetas acá debajo te dejo la información de la promoción que tiene creative fábrica está regalando una maker 3 en un paquete así que aprovecha lo acá debajo en la descripción de este vídeo te estoy dejando la información también aprovecha el 90 por ciento de descuento en un millón de fuentes y diseños ok te lo dejé acá debajo para que vayas directamente así que ahora vámonos para esto creative space aquí ya yo importe los los conejitos tan lindos y lo que voy a hacer en este momento no sé por qué me aparece la de 1 así que voy a darles como quiera la información sobre la m1 esto fue lo que hice lo coloque acá voy a texto escribo puede escribir max y la fuente la banda le van a dar acá donde dice tipografía voy a escribir alice son y esto asegúrate de darle a world ok porque esto lo que va a ser que va a pegar las letras tú le puedes colocar el nombre a donde tú quieras pero asegúrate de duplicar el nombre porque porque vamos a necesitar un nombre para marcado y otro para corte entonces este lo vamos a duplicar yo lo voy a duplicar así copiar y pegar esto lo seleccionó y lo colocó en cortar cuáles son los parámetros bueno yo utilicé 3.5 milímetros en play word este lo voy a poner de cortar este se me olvidó ponerlo en marcar no grabar marcar ok aquí tienes que seleccionar obviamente el los parámetros pero yo no sé por qué ahora me está saliendo la de uno si yo coloco la m1 y van a salir como los mismos parámetros de cada d para esto ok no los mismos parámetros pero el parámetro cuando tú eliges el material ya está ajustado para grabar digo para marcar perdón y para cortar así que no te tienes que preocupar solamente elige el que tú quieras le colocas el nombre y asegúrate de colocar el material el material que yo utilizo está acá debajo en la descripción de este vídeo tienes que darle al título para que te salga la descripción del vídeo siempre haz eso en todos los vídeos que hago porque dejo toda la información ahí ya eso es todo vamos a darle a proceso para comenzar a trabajar aquí te muestro la pantalla cómo quedó y estos son los parámetros pensé que elegí 3.5 pero fue de 3 milímetros así va a cortar y este es el resultado miren qué chulo voy a pintar y esto lo hago obviamente después y ya esto está pintado y seco se secó súper rápido voy a utilizar este tres en uno de de bacon bacon de pegamento todo lo voy a dejar acá debajo y así mismo lo estoy colocando de esta manera recuerda que tú puedes hacer esto como tú quieras esto es solamente una idea para que puedas crear en esta pascua estas bolitas fueron de timo acá debajo te voy a dejar el 30 por ciento de descuento en timo para que puedas agarrar las a mí me encantaron porque es difícil encontrar estas bolitas a buen precio yo las agarré súper baratas y el hilo fue en walmart ok yo te lo voy a dejar también acá debajo si lo lo encuentro y así es que lo hice súper fácil y sencillo